¿Por qué Loana quiso armar una cooperativa y no quiso armar un movimiento? ¿Por qué? Porque un movimiento, ¿qué es lo que hace? Es salir a marchar, salir a militar, salir a hacer todo esto. ¿Y qué es lo que pasa con la compañera Trump? No tenés dinero, no tenés un sueldo. Esta cooperativa, lo pensó bastante bien la señora, lo pensó bastante bien, porque dijo, no, no quiero un movimiento, quiero una cooperativa, una cooperativa de trabajo, donde la compañera perfeccione, tenga una salida laboral, y tenga un sueldo, porque con el sueldo vos podés salir de la calle, de la noche, hacer otra vida alternativa.